¡Muy buenas y bobo maneras! Un nuevo video del día de hoy Y como pueden ver hoy vamos a hacer Pájaros y como pueden ver también Todavía no he nacido, soy un Simple huevito que va caminando por ahí Y mientras tanto Hay un mundo lleno de Pájaros, muchachos Y puede ser, a ver, diferentes cosas Meñarse, como meñarme Puedo ser que me rompa Pero no me jumpi Puedo ser muchas otras cosas Hay bandas, hay par de transportaje Pero como soy Un simple huevito Tengo que todavía aprender del mundo De los pájaros antes de crecer, muchachos Si les gusta Huevos no pueden recoger No puedo agarrar pececitos porque soy Un huevo, muchachos Ustedes que piensan, debería Empezar a crecer No, me estoy jumpiando Y de repente evolucionar Y hacer un montón de cosas para poder Volar No se que piensan ustedes Pero si les gusta un video de pajaritos No olviden dejarse un like y suscribirse para que Más videos como este Así que, están preparados para que empecemos a crecer Vamos a crecer Vamos a crecer A ver, que tipo de pajarito voy a hacer Puedo ser un pato, una paloma Un gorrión Un pollito, un codorniz Un granzo, un faisan Mmm Ya creo que voy a hacer Un gorrión ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a crecer Vamos Y crecimos Este es nuestro nuevo ave Y vamos a hacerlo de nuestro color Los ojos Blancos El pico Un amarillo A cabeza Tiene que ser Así Este es celeste El pecho también va a tener que ser ese celeste El cuerpo también celeste Alas celestes Alas celestes El cuerpo es más Le puedo poner No Mmm A ver Déjame ver Así Así es un color muy bluey A ver que más las piernas Así Marisitas Blanquitas Porque no hay un celestito La cola obviamente también Celeste y así Es bluey Rayos Así Mmm Un poquito más Un poquito menos No, no queremos ninguna Una textura Efectos Nada Simplemente Y guardamos Y ya creció El pollito Bluey Ahora somos una avecita así Muy, muy Fantástica Que también podemos crecer Porque todavía No podemos volar Todavía somos muy chiquititos Pero podemos correr Y hacen muchas cosas A ver si ahora puedo agarrar Los pececitos de aquí Pececitos ¿Dónde están? Mira me puedo meter abajo del agua Ay Aquí hay alguien Es un amigo pájaro A ver Pececitos ¿Dónde están? Los quiero agarrar A ver Me puedo Ahora me puedo meter abajo del agua Y hacer Muchas otras cosas A ver Vamos que me ahogo Ay Es un pececito más grande ¿Y puedo agarrar el cangrejo? Miren Agarró un cangrejo Soltar cangrejo Comer cangrejo Me lo como muchachos Me lo como Miam Miam Me comí el cangrejo muchachos Ay ¿Qué está pasando? Hizo crecer Al pajallito Creció un nuevo amiguito Para jugar Y mientras tanto nosotros Tenemos que seguir corriendo Ven aquí Voy a ser mi víctima Miam Miam Me comí otro cangrejo Soy súper chiquitita Pero puedo comerme A muchas cosas A ver ¿Qué más tenemos Para explorar por aquí? Por esta ciudad Por este mundo pajaril No veo mucho la verdad Ay Este pajarito se ve muy bonito Es el de Mordecai Es Mordecai Miren Aquí están sus hijos Mira 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 la melisa Miren Que bonitos Mientras tanto yo no tengo familia Así que me queda Seguir Vámonos A ver ¿A dónde podemos ir? Transportarse Al pueblo Ok Estamos en un pueblo muchachos Estamos en el pueblo de los pajaritos A ver qué hay aquí Aquí no veo nada Soy muy chiquitita Para estar por aquí Es momento Lo que sé Pintar colores nuevos Mantener colores Vámonos Miren Que genial Que me veo Muchachos Soy un nuevo pájaro blue Y ahora puedo volar Aunque sea un poquito más alto Posarse A ver Vamos a posarnos aquí Me veo muy genial El pajarito de la sensación A ver ¿Dónde más podemos irnos? Santuario A ver Acá Es un pájaro tigre Un pájaro tigre blanco Un pájaro cocodrilo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como Ah Se abrieron las puertas Un fósil tigre No perecen A ver qué tiene ese vengala ¿Qué está pasando? ¿Me van a comer? Hola Por su permiso Voy a pasar Dioses ¿Qué es esto? Muchachos que estoy presenciando Este lugar se ve muy genial Y muy bonito Miren Desconocido Y hay un Hay un pájaro gato Y un águila Wow Se ven muy sensacionales estos pájaros Los voy a visitar a todos A ver ¿Qué más hay por este mundo? Veamos Águila Tiene sus dos hijitos Miren cómo reciben sus hijitos Y pueden volar muy alto ¡Qué cañón! Ahí vamos a ir al bosque Estamos ya en el bosque Aquí no veo nada Porque soy muy chiquitita A ver ¿Qué más hay? No hay mucho aquí en el bosque A ver Vamos ya en la selva Llegamos a la selva Y acá habrá cosas peligrosas Hay una rana Me la voy a comer Ven para aquí llanita Te voy a comer a la llanita Me la como Me la como Como el rana Me la comí muchachos Me la he comido una llanita Y me puedo comer estas bananas Aquí en la selva A ver A ver Mira puedo agarrar Ah si miren lo agarré Comer el plátano Miam 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 Qué sensacional Esta selva Sí me gusta Porque tiene demasiada comida Por todos lados ¿Podrían comerme estas los hongos? No Los hongos son de decoración A ver Pero creo que es momento No puedo crecer más Pensé que podía crecer más Muchachos Nido Nido de palito Nido de piedra Puedo poner mi propio nido Animaciones Bandas K Ya no puedo crecer más Muchachos A ver vamos a ir A la playa Vamos a tener nuestro primer nido En la playa Miren aquí hay un bebé Voy a poner mi nido Aquí Mi nido de piedra Muy bien puse mi nido de piedra Muchachos Destruir nido Colorear nido Teletransportar al nido Miren estoy creando un huevo Estoy creando un huevo Muchachos Este es mi hijo Se llama Abluidos Punto Sello Estamos creando un nuevo nido Entonces ahora tengo tres hijos Van a crecer en algún momento Muy pronto Porque quiero tener ¿Qué pasa? Hay un pato Este pato está abandonado Pato abandonado ¿Cómo se llama? Pato Vení para de acá Pato Cara de bola Que pato más irrespetuoso Yo lo quería adoptar Pero no importa Vamos a ver cómo están nuestros hijos Y bueno muchas veces Se hace aquí con mi hijo En la boca Me voy a despedir Espero que les haya gustado mucho el video De siendo un pajarito Por hoy un día Y nos vemos en el próximo Adiós